Y dice, Amén. Amén. Y ahora ha llegado el tiempo de las que llaman las alabanzas. Christopher, Dylan y Hayden. Amén. Los días niños, los días más. Amén. De las gracias al Señor estamos aquí en este lugar. Antes de cantar las alabanzas quiero leer el Salmo 101. Salmo 101. Amén. Diga, Diga, Amén. 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 rompe las cadenas y nos da seguridad, este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder, este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder, el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, que le alaba con poder, este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder, el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, que le alaba con poder, 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 que le alaba Señor, notas, puedo en la escalera, quiero anotar a mi corazón, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor, notas, puedo en la escalera, quiero anotar a mi corazón. Venceré, porque Él está contigo, venceré, porque conmigo está, venceré, vencerá, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Tú eres Espíritu Santo, tú eres Espíritu Santo, tú eres Espíritu Santo, tú eres Espíritu Santo, la iglesia se derramó. Ay, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, Dios te derramó. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Renuévame, Señor Jesús, necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame, Señor Jesús, necesito más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Renuévame, Señor Jesús, necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame, Señor Jesús, necesito ser cambiado, Señor Jesús. Ya no quiero esperar, aunque no siempre, para mover las aguas cerezas. Ya no quiero esperar, jubilar, jubilar, porque se mueven las aguas cerezas. Ya no quiero esperar, porque el maestro llegó, y tú crecerás sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se detendrán. Porque el maestro llegó, y tú crecerás sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se detendrán. Se mueven las aguas, en este lugar. 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 Ya no quiero esperar, porque el maestro llegó, porque se mueven las aguas cerezas. Ya no quiero esperar, porque el maestro llegó, porque el maestro llegó, y tú crecerás sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se detendrán. Se mueven las aguas, se mueven, se mueven, se mueven, y no se detendrán. Se mueven las aguas, en este lugar. 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 Amén. Porque el maestro llegó, y te ofrecerás sanidad. Se mueven las aguas, en este lugar. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, y no se detendrán. Se mueven las aguas, en este lugar. Porque el maestro llegó, y tú crecerás sanidad. Se mueven las aguas, en este lugar. Se mueven las aguas, en este lugar. Amén. 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 y ahora vamos a orar. Amén. Amén. Amén Y alegados Y padres especiales Y los que van a pasar Es a Dona y Christopher El día niño Vamos a cantar Bienvenido a esta iglesia Que te llama Bienvenido a esta iglesia Que te llama Iglesia de Cristo Jesús El orario de Cristo Venido Dame la mano Y un hermano será Dame la mano Dame la mano Dame la mano Un hermano será Dame la mano Dame la mano Dame la mano La mano será Amén Que no hay Si no hay Lo hay Amén Hermano Así El orario de Cristo Y yo todo cantaba, pero todo estaba para la Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Linde y Mirna. Davi, Davi, lanzaba en la presencia de Señor. Y el pueblo se regocijaba. Davi, Davi, lanzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. Porque Davi, la nava, conforme al corazón de Jehová. Porque Davi, la nava, conforme al corazón de Jehová. Lesley y Emily. Vesco Vespada. Vesco Vespada. Vesco Vespada. Vesco Vespada. Vesco Vesco. 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 La gracia se podrá, tu santo es mi espíritu. Amén, hasta que llegue mi tiempo y les voy a pasar con la predicadora, nuestra hermana Leilani. Amén, gloria a Dios. ¡Listo vive! Sí, amén. ¡Listo vive! Dios le bendiga niños, hoy le doy gracias a Dios por este privilegio que se me ha dado y quiero que se pongan de pie y abran sus Biblias en Deuteronomios 13, 4. Deuteronomios 13, 4. Deuteronomios 13, 4. Amén, y dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Amén, ahora vamos a orar. Gracias. Amén. Voy a tomar un asiento. Y el tema de hoy es no solo creer, sino seguir a Dios. Y ponen atención porque después les voy a preguntar preguntas. Y el primer punto es que es creer. Creer es cuando nosotros sabemos algo o cuando pensamos que algo está correcto o mal, pero no sabemos lo que es verdadero. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios con todo nuestro corazón. Y si nosotros no le creemos, no le vamos a poder seguirle a él. Pero nosotros no solo vamos a tener que creer, sino seguir a Dios. Porque si nosotros le seguimos a él, él va a ayudarnos en todo momento. Y en Lucas 8, 50, Lucas 8, 50 dice, Lo que está diciendo este texto es que nosotros solo tenemos que escucharle a Dios y tenemos que creer en eso lo que está diciendo. Y si nosotros creemos, nosotros vamos a ser salvados. Y también no tenemos que temer a las cosas terrenales, porque Dios siempre está con nosotros. Pero nosotros no solo vamos a creer en los momentos malos, sino en todos los momentos para que nos vaya bien en la vida. Y Juan 7, 38 dice, Ese texto está diciendo que si nosotros le creemos a él, a nosotros lo va a ir bien en nuestra vida. Y cuando nosotros creemos en él, nosotros sentimos una gran felicidad en nosotros. Y aquí todos tenemos que creer que Dios sabe todo lo que está pasando en este momento y en el futuro. Dios sabe si nosotros vamos a hacer algo malo en el futuro o si hicimos algo malo en el pasado. Dios también sabe si ustedes están poniendo atención ahorita o si están distraídos con algo. Pero yo tal vez no los puedo ver, pero Dios sí los puede ver, si ustedes están poniendo atención o no. Y nosotros tenemos que creer que él lo puede hacer todo y que no hay hombre que sea mejor que él. Y en la Biblia Dios dice que si nosotros podemos creer que todo es posible para que él crea. Y el segundo punto es que necesitamos para seguirle. En Juan 12, 26. Juan 12, versículo 26 dice, Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me serviré, mi padre le honrará. Y este texto está diciendo que si nosotros le servimos a él y si lo seguimos, él siempre va a estar con nosotros. Y nosotros siempre le tenemos que servir a él porque él es nuestro padre. Dios sabe que nosotros lo necesitamos y si lo seguimos, él se va a alegrar y él no va a querer que nosotros los apartemos de él. Nosotros nunca los tenemos que apartar de él porque ese es nuestro camino donde él y con esto nosotros podemos ser salvos. Y si nosotros le obedecemos, él va a querer que nosotros nunca nos vayamos de los caminos de él. Y para seguir a Dios nosotros, y para nosotros que seguir a Dios necesitamos que tener la fe y tener que, tenemos que confiar que él siempre va a estar con nosotros. Y para seguirle nosotros necesitamos estar dispuestos a seguirle. Y en Juan 8, versículo 12 dice, Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo que me sigue y no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este texto está diciendo que si nosotros le seguimos, nosotros ya no vamos a andar en tinieblas, sino que en la luz. Porque para nosotros Dios es la luz. Y Dios es la luz de nuestra vida y con él nunca nos vamos a perder en el mundo. Y nosotros tenemos que aprender de Dios en la Biblia para ver qué es lo que él dice para seguirle. Y en Salmo 119, versículo 60 dice, Me apresuraré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. Aquí está diciendo que si nosotros guardamos los mandamientos de él, él siempre va a estar con nosotros. También tenemos que seguir los diez mandamientos, porque eso es algo que él quiere que cumplamos para que nosotros podamos seguirle a él. Y nosotros le tenemos que seguir porque eso nos hace más fuertes, porque la fuerza que él tiene, nosotros lo podemos tener si lo seguimos, porque él es nuestra fuerza. Y tenemos que ser humilde, obediente, amable y valiente, lleno de amor y estar en los pasos de él, porque eso nos va a ayudar a acercarnos más a él. Nosotros tenemos que ser humilde, aunque sea nuestro maestro o nuestros padres, porque ellos le pueden dar buenos ejemplos a nosotros. Nosotros también tenemos que ser amables con toda la gente, aunque los caiga mal, siempre nosotros tenemos que ser amables. Y valiente en todos los momentos, porque nunca sabemos si alguien nos quiere hacer un daño o si Satanás quiere hacer algo en nosotros. Tenemos que ser llenos de amor, porque eso es lo que Dios nos dice, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y estar en los pasos de él, porque eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer para estar bien en los pasos de él. Y Dios te dice, ven, sígueme y nosotros tenemos que obedecer lo que él dice y seguirle, y el ejemplo que tenemos que seguirle a él. Y el ejemplo que nosotros tenemos que seguir es el ejemplo de Dios, que Dios nos da. Nosotros no tenemos que dar ejemplo de otra gente que no son nuestros padres o nuestros hermanos, porque otra gente nos puede dar malos ejemplos y nosotros no tenemos que seguir a esos ejemplos o a esa gente. Pero si ustedes saben que una de sus familias también les puede dar mal ejemplo, tenemos que ignorar esos ejemplos que Dios nos da. Y Dios quiere que nosotros caminemos humildemente con él, para que nos vaya bien en nuestras vidas. Y nunca tenemos que apartarnos de él, para que nunca perdamos esta comunicación con él. Amén. Ahora es el tiempo de las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál fue el tema? El tema fue no solo creer, sino seguir a Dios. ¿Cuáles fueron los puntos? Jasmine. Leslie. ¿Qué es creer? Es el primero y el segundo es, ¿qué necesitamos para seguirle? ¿Cuál fue el texto principal? Yanis. ¿A quién le tenemos que seguir? Amén. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Creer es como la fe, que no sabemos si es verdad o no es verdad o si no existe. Amén. Así que voy a dar mi tiempo y voy a dejar que seguir con el servicio. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, hermos, niñitos. ¿De qué se trató la predicación que traía la hermana? ¿De qué fue lo que habló la hermana? Ah, nadie se acuerda. Creer a Dios y seguirle también. Creer es algo que nosotros esperamos un día. Verle al Señor tal cual es, hermoso y precioso. ¿Cuántos anhelan ver a Jesús? ¿Cuántos anhelan ver a Jesús allá andar con Él, caminar con Él, estar con Él? Esa es la esperanza que nosotros tenemos, niñitos, de que un día le vamos a ver y seguirlo. Como decía la hermana, tenemos que ser obedientes a nuestros padres, primeramente a Dios y después a nuestros padres. ¿Cuántos son obedientes con nuestros padres? Eso significa que usted es obediente con Jesús. ¿Cuántos oran antes de acostarse? Antes de acostarse, hay unos que no oran antes de acostarse. Tienen que desde hoy darle gracias al Señor porque hemos, al finalizar el día, darle gracias a Dios por cuánto Él nos concede un día más de vida que nos ha regalado. Mire cuántos niños enfermos y es porque Dios nos tiene aquí alentaditos para alabar a su nombre. ¿Cuántos tienen las manitos buenas? Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿venimos a qué? ¿Quién me dice a qué viene a la iglesia? Dígamelo usted. Sí, amén. ¿Quién más? Ajá, dígame usted. ¿A qué viene a la iglesia? Amén. Dígame usted. Adorar a Dios. Pero con, ¿cómo le vamos a adorar a Dios? Así, aplaudiendo medio. Con pereza. Tenemos que, ajá, dígame, hablar con Él. A tener esa comunión con Dios para ser cada día niños buenos, niños mejores en la escuela o donde usted pase o camine, que sean niños diferentes a los niños que no conocen, que no vienen a la iglesia. Tenemos que ser niños de ejemplo. ¿Cuántos son niños de ejemplo en la escuela? Tenemos que ser esa diferencia nosotros en la escuela. Si un niño está sufriendo algo, nosotros no tenemos que ser, o sea, reírnos de ello, porque a Dios no le agrada. Al contrario, tenemos que ayudarle que ese niño se sienta bien. Nosotros venimos a adorar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra garganta, porque así como gritamos en la casa, ¿verdad? ¿Cuántos gritan en la casa? Para pedir comida, aquí, alcáncenme. Y aquí somos bien apenados para adorar a Dios. ¿Por qué? Nosotros, usted, concéntrese cuando venimos aquí, concéntrese y mire que Dios va a obrar en su vida. Dios lo va a ayudar, Dios le va a dar esa sabiduría. Quien le ayuda en la escuela es nuestro Dios Jesucristo. Él es el que lo sostiene, el que le da la fuerza. Creer es ver que un día le veremos. Creer que si usted está enfermo, el Señor lo puede sanar. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios poderoso? Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios real. ¿Cuántos sabían eso, que Dios es un Dios real? No lo podemos mirar aquí, pero Dios está viendo su comportamiento, cómo usted viene a adorarle a Él. Nosotros no queremos regañarles a ustedes, sino que ustedes tienen que saber que venimos a la iglesia con un propósito de ser cada día niños mejores, niños buenos, niños educados. Saber decirle al Señor, ayúdame a ser un niño más obediente, más mejor, un niño que te adore. Usted puede, usted puede, cuando cante, cante con todo su corazón. No tenga pena. No tenga pena venir a cantar aquí. Si el niño canta ahí, quedito, y si ya no le da la voz, está bien. Pero si usted puede cantar con todo su corazón y batir las manos, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Fuerte. Amén. Así nosotros tenemos que alabar al Señor con todo nuestro ser y creamos que hay un Dios que nos ve. Donde quiera que usted va, tal vez su papá no está ahí, pero hay uno que lo ve. ¿Cómo se llama ese que lo está viendo en todo momento? Ajá, nuestro Señor Jesucristo lo está monitoreando a donde usted vaya. Así es que usted no le tenga temor a sus padres, bueno, puede tenerle temor, pero hay uno que debería de estar en usted, caminar con ese temor y temblor que es nuestro Señor Jesucristo. Que un día, si usted miente, si usted hace cosas malas que a Dios no le agradan, un día usted se presentará al Señor y le preguntará. Y ahí usted no puede mentir porque Dios lo conoce y lo sabe todo. Así es que no solo es creer, sino que seguirle, seguirle con toda nuestra fuerza. Ustedes que van para arriba, tenemos que adorar a Dios con nuestra fuerza. Así que vamos a orar para despedirnos de este culto maravilloso que le hemos dado al Señor. Así que pónganse de pie todos, toditos, toditos. Y vamos a orar, pero usted puede orar no solo en silencio, porque yo quiero escucharlos orar. A ver si saben orar, ¿saben orar? Entonces quiero escucharlos orando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, Dios amado, que usted nos ha permitido, Señor, estar aprendiendo de tu palabra, Dios amado. Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú, Señor, el que nos ayuda a creer que tú eres un Dios real, que tú puedes hacer cosas maravillosas en nuestra vida, que tú eres el que nos da la sabiduría. Y en la escuela, donde podamos, Señor, escudriñar tu palabra, tú eres, Dios mío, el que nos ayuda. Dios eterno, en esta hora pedimos, Señor, esa cobertura para cada niño. Señor, en esta semana yo presento a estos niños, Dios mío, que sea usted guardándolos en el hueco de tu mano, Dios eterno. Allí en las escuelas, Señor, guárdalos, protéjalos, Dios mío, apártalos de toda tentación, Señor. Cristo de la gloria, te los pongo en tus manos, Señor, que sea usted guardándolos, Dios mío, que sea usted poniendo ese temor en ellos, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Y los niños dicen, amén y amén.